Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Está viniendo recién del trabajo Está por el 3 de abril Está trabajando Está viniendo por el 3 de abril De trabajo recién Mi deseo es que todos sigan bien lindo Como son todos Sí Sí Dale, sí, sí Mamá dice A ver, a ver Mata 68 Taba de apagar Eso aparenta Nomás Ramón No tiene, no tiene batería Bueno, no escuchan Les quiero hablar a todos Les agradezco mucho a todos Les quiero mucho a todos Y les agradezco tanto Este hermoso regalo que me hacen Les quiero mucho Bueno, bueno Son los más grandes que tengo Bueno, bueno Eso es Ya está, ya está Tranquila Tranquila mamá Te callas que hable Que diga lo que yo quiero Tranquila Tranquila Les quiero mucho Gracias, gracias Por estar conmigo siempre Gracias mamá Te queremos mucho Gracias Les agradezco mucho a ustedes Bueno, dejen de hacerle llorar a Tona Hola papi Hola a todos Hola a todos Que más es bien Que más es bien Que disfruten la torta Todos nos vamos a quedar Con la gana de comer esa torta Pero bueno Disfrutad Nos podemos ir a buscar ¿Eh? Hola 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 Sí Sariquín Sariquín Ay papi Y vos también podemos ir a buscar Claro Sarita Sarita Hoy yo te veía la filmación Que ustedes brindaban Y tomaban sidra Y yo acá quería tomar También ¿Quieres? Brindaban y tomaban sidra Y yo les miraba Nomás ¿Cómo es? Ahora yo pido buscar pati Bueno Venga nomás A más con pati Le puse a denunciar con Alberto Con el feto Sí No, es que eso Sigue así Bota La llana La llana La llana La llana ¿Sabés qué? Ahora me van a hacer llorar a mí por Alberto no pues ella está malada y Lalo la torta y Lalo dice que va a comer la torta y a usted le da la vinculita y yo la torta bueno y yo ya vengo nos vemos chicos chau mira a Bruno y al otro están peleando y 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